Hola, amigos. Mi nombre es Beatriz Montero y hoy voy a contaros el cuento Flor de León, que he publicado en mi libro bilingüe español-inglés, Dos Mundos. Flor de León. Esta es una flor muy llorona, pero muy, muy llorona. Llora por todo. Llora cuando tiene frío, cuando hace sol, cuando llueve y hasta cuando crece. La flor busca en el bosque un lugar donde vivir. Buenos días, señor árbol. ¿Puedo vivir con usted? No, no. Aquí viven las setas. Pregunta al lago. La flor va hacia el lago. Llora y llora. ¿Te he dicho que esta flor es muy llorona? Buenos días, señor lago. ¿Podría vivir aquí con usted? No, no. Aquí vive la hierba. Mejor pregunta al camino. La flor sigue llorando. Llega al camino. Buena tarde, señor camino. ¿Podría vivir aquí? Preguntó la flor. ¿Aquí? ¿Aquí? Este no es un lugar para que viva una flor. Por aquí pasan coches. Pregunta la noche. Es de noche. Es de noche. La flor llorona. No ve nada. ¿Por qué lloras? Le pregunta la noche. No tengo dónde vivir. Ve a la montaña. Le dice la noche. Yo te guiaré con la luna. La flor sube por la montaña. Llora y llora. La noche lleva su llanto hasta la oreja de la montaña. ¿Quién llora que no me deja dormir? Ruge la montaña. Soy yo. Dice la flor llorona. El eco de la noche hace muy grande la voz de la flor. ¿Qué quieres? Pregunta la montaña. Un lugar donde vivir. La montaña cree que la flor es un león muy grande y piensa que un animal tan poderoso puede proteger la montaña. Está bien. Le dice la montaña. Sube a la cima. Allí no vive nadie. La flor camina hacia la cima de la montaña. Y en la cima hay nieve. Buenas noches. Dice la flor. La nieve no habla. La flor está muy sola. Llora, llora. La luna arropa a la flor bajo la nieve. Y la flor se duerme. Por la mañana se despierta muy contenta. Tiene una casa en la cima de la montaña. Tengo un león en la cima. Grita la montaña contenta. Pero te voy a contar un secreto. Todos piensan que un león vive en la cima de la montaña. Todos, excepto la luna y la noche, que la llaman flor de león. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!